La gente, no lo digo yo, no lo digo secretario de turismo, no lo dice el gobernador, lo dice la gente que viene de fuera, que hay que promocionar Durango, que vale la pena que la gente lo conozca. Una de las cosas que me tocó escuchar muchas veces es, pues no me falta conocer Durango y tal ciudad de la república, y Durango y tal ciudad de la república, o nada más Durango. Entonces la gente que viene a Durango ha venido o por trabajo o por familia, pero no viene por convicción propia. Entonces las expectativas que vienen al momento de turistizar aquí en Durango son muy bajas. Pero al momento que se van o conocen Durango, el sabor de boca les dice otra cosa. O sea, están muy agradecidos por haber conocido, haber venido, si quieres tú por familia o por trabajo, pero esa gente dice, o voy a promocionar Durango o voy a venir otra vez con mi familia, porque vale la pena conocerlo. Yo creo que tenemos nosotros una ciudad muy rica culturalmente hablando, tenemos una sierra mar occidental, tenemos lugares para hacer unas convenciones que valen la pena serlo, tenemos un centro de convenciones que la gente que lo conoce.